Bueno, Cristian, el desafío es importante porque yo creo que se está haciendo un proceso de deslegitimación del proceso electoral y me importa saber cómo están administrando ustedes. Y estamos trabajando con mucha tranquilidad en lo que respecta al proceso de cómputo provisorio, que es el resultado que vimos en pantalla. Este proceso que se está llevando adelante con presencia de todos los apoderados de las organizaciones políticas que participaron de las elecciones está encabezada por magistrados electorales, que son de segunda instancia. ¿Y por qué se hace así? Porque la ley determina que se tenga que realizar de esa manera. Pero te pregunto algo, y todas estas instancias de revisión, ¿están los apoderados de Paraguayo, Cuba y Efraín Alegre? Están todos, pero no solamente ahora. Fauto, le voy a explicar después que durante el proceso de auditoría, que comenzamos creo que en la primera o la segunda semana de marzo, a partir de ahí comenzamos a convivir con los apoderados. Porque estamos mañana, tarde y noche, de lunes a lunes, revisando primero lo que fue el hardware, después lo que fue el software, realizando todas las observaciones, contestando ellas. La que no podíamos contestar nosotros, vinieron los técnicos de la empresa para dar las respuestas. Estuvieron también los observadores internacionales, Enrique. Y al final todos firmaron un acta de conformidad, de todo lo realizado, excepto la gente de Cruzada Nacional. ¿Yolanda no firmó? No firmó porque no estaban de acuerdo. Ya llegó al punto del fastidio con los otros apoderados técnicos. Dijeron, basta. Nosotros estamos todos de acuerdo. Y bueno, dejemos constancia de lo que dice el equipo de Cruzada Nacional y continuemos. ¿El equipo de Cruzada qué dijo? El equipo de Cruzada dijo que no entendían, que era muy técnico, que quería que se le vuelva a explicar. Incluso Fausto le ofreció y le dio una clase particular, por llamar de cierta manera, donde se le llevó solamente a su técnico para tratar de explicar. Y creo que, y Fausto le va a explicar mejor. Creo que dijo otra vez, no entiendo. Así fue Fausto. Sí. Bueno, para explicar un poco el tema, para ahondar un poco más. Nosotros tuvimos jornada de, bueno, demostrativa de todo lo que es la tecnología. Una semana de TREP. O sea, cuatro días donde mostramos infraestructura, seguridad, comunicaciones, laboratorio que podían también ver todos los apoderados técnicos. Bueno, y ahí estuvieron siempre los de Cruzada Nacional, el Partido Colorado, el Partido Liberal, Encuentro Nacional, la concertación. Esa fue la primera semana. La segunda semana empezamos dos días de hardware. Se desarmó toda la máquina. Ahí ya vinieron los representantes de la empresa, porque es su tecnología. Entonces ellos vinieron, primero vino un ingeniero y otro que la acompañaba para hardware. Y también todo bien, todo, si se ven las actas van a ver que hay conformidad en todo. Y cuando empezó software, fueron dos días de hardware y el tercer día empezó software. ¿Explican en idioma castellano? Hardware, la máquina. Bueno, hardware, hardware es la máquina. O sea, todo lo que conlleva el hierro, digamos. El hierro, la máquina. ¿Y el software? Bueno, el primer día fue todo hardware, se desarmó la máquina y el segundo día fue el chip. Como esta tecnología involucra un dispositivo particular que es el chip o TAC, R-F-A-I-D, tanto en la boleta como en la credencial y en las actas y en el certificado TREP. Entonces se les dio todo un día de explicación de la norma del chip. O sea, qué se puede hacer con el chip en base al fabricante. Y después en el tercer día se empezó con software, dos días de software. Y el tercer día, el último día del viernes, se hizo una demostración de lo que es ahora el sistema de cómputo provisorio y cómputo definitivo. Entonces ahí también tenemos un sistema y también se le mostró. Bueno, los dos días de software vino el técnico de Cruzada Nacional y no estuvieron satisfechos con las explicaciones que dieron los argentinos. Entonces, así como dice Cristian, un día más se le dio una explicación. Ellos no estaban conformes con la explicación del... ¿Quién es el técnico de ellos? Diego Lescano, creo que se llama. Pero en esos días también ya vino Yolanda Paredes. Entonces era una mezcla ahí de técnico con político porque ella daba todo lo que no estaba de acuerdo con el tema político y que no había confianza en nosotros y en nadie. Bueno, de verdad que hubo mucha paciencia. También se peleaba con los otros apoderados porque ella quería sentar una postura que lo asentó en las actas. Y después de eso, bueno, nosotros damos toda una explicación de por qué el DVD es uno de los elementos principales de la tecnología, tanto el DVD como la credencial. Entonces el técnico no lograba entender la cadena de confianza que hay con respecto al DVD. Volvamos un poquito para atrás porque desde ayer están diciendo el tema del chip y dicen que hay un chip, o sea, alegan que hay un chip que se pudo meter en la máquina para modificar externamente los resultados. Sí, claro. Por eso justamente te digo que el chip, hay todo un tema con el chip porque el chip está en las boletas. O sea, no sé si explicar el procedimiento así de forma rápida es en la boleta. El chip está en la boleta esa que metimos. El chip está en una boleta que metiste, ¿verdad? O sea, el miembro de mesa le da una boleta al elector y el elector en la boleta está en blanco y dentro de esa boleta tiene un chip. Cuando él coloca la boleta en la máquina, ahí le aparece la oferta electoral, él presiona sobre su candidatura, le da confirmar e imprimir y ahí la máquina, el software, imprime, o sea, la impresora imprime lo que eligió el elector, pero también graba su voto en el chip. Bueno, entonces ahí hay todo un procedimiento y toda una explicación de por qué no puede tener nada el chip adentro. O sea, ¿y cómo se verifica eso? El software, primero lee, o sea, el chip es una memoria y tiene bloques de memoria. Entonces, todos esos bloques de memoria, cuando se coloca la boleta y el chip en la máquina, primero verifica que el primer bloque esté vacío. Entonces, si está vacío, él graba los datos en el chip y tienen que estar todos escribibles. O sea, el chip tiene tres modos, de escribible, de solo lectura y de solo lectura. Entonces, cuando él graba los votos en el chip, pone todos los bloques en solo lectura. Y eso por norma, y graba los votos, o sea, tiene datos del voto y pone todos los otros bloques en solo lectura y borra todo lo que tenía. Entonces, eso hace por norma del fabricante de los chip que ya no se pueda modificar el contenido del chip. Entonces, toda esa aplicación se da en toda una jornada y se puede bajar el, ¿cómo se llama?, el datasheet del chip. Entonces, que haya algo ahí adentro del chip, tampoco no es posible, ¿verdad? Porque todas esas boletas ya están con los bloques en solo lectura y solamente con el voto. Para añadir, una cosita más, una cosita más. El elector mismo, o sea, cuando imprime su voto, ve impreso su voto. Es verdad, así mismo. Impreso, o sea, impreso y puede verificar también el contenido del chip. Entonces, toda esa explicación del código, de cómo hace, en qué parte hace, cuando se hace en los laboratorios, se demuestra eso.